Bueno, pues vamos a ver, que única estoy ¿no? Que soy de todo menos Berna. Pues no, hoy os traigo un tutorial de cómo hacer este vídeo para niños de una Catrina. Si que es verdad que los ojos son tipo flores, si que es verdad que los labios son así, pero como es complejo hacer esto son mis mejores labios rojos, este tutorial lo hago en colaboración de Rosa Cocinando, que hizo una super tarta de una Catrina, que está super chula, con el maquillaje que llevo, infinitamente mejor. Y le dije, te lo quiero hacer, o sea, me quiero maquillar de ellos, o sea de la misma tarta que tú traes a tu canal. Pero ¿qué pasa? Que después de intentarlo he dicho, madre mía si es lo más complicado de lo que parece. Pues entonces he decidido deciros algunos pequeños consejillos acerca del maquillaje que yo entiendo, para que os resulte más fácil hacer un make-up de Halloween de una Catrina para nenas. Que al final es muy sencillo, pero solo tenemos que seguir los pasos. También digo que no es lo mismo hacerlo a los otros mismos que hacerlo a unas nenas. Que al final, aunque se mueven y demás, tú la estás viendo todo el rato. No, o sea, no es lo mismo para nada. Y nada, aunque quede un poco raro, no sé, me alejo a ver si alejada queda mejor y demás. Y nada, empezamos con el vídeo, por lo que os parece. Y espero, sobre todo, que os diviertáis mucho. Y nada, empezamos con el vídeo, por lo que os diviertáis mucho. Y nada, empezamos con el vídeo, por lo que os diviertáis mucho. Y nada, empezamos con el vídeo, por lo que os diviertáis mucho. Y nada, empezamos con el vídeo, por lo que os diviertáis mucho. Y nada, empezamos con el vídeo, por lo que os diviertáis mucho. ¡Uno! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Del Lesbam de Berna. Donde podremos encontrarlo todo. Y que seguramente sean otros make ups. Para Halloween. Tengo maquillajes bastante bonitos y quiero reproducirlos con vosotros. Así que nada, espero que me sigáis y que los podáis ver. Un besito. Chao. Hasta pronto.